Se achoró y es cicatapia. Quienes ya no saben qué hacer para que los vean juntos son Anja Arizaga y Nicola Porchela, ya que fueron ampallados dos veces caminando juntos, como para que el público se coma el cuento de que se están reconciliando. Anja Arizaga Pero para que los medios terminemos de creer en la reconciliación no es suficiente un ampall, ni tampoco dos. También se tiene que postear algo en el Twitter, como lo hizo Nicola Porchela, quien colgó en su cuenta una foto de una mesa servida con una leyenda que dice Haciendo méritos. Claro que la foto y la leyenda dan a entender que Nicola ha cocinado para alguien más y sería la negrita Anja Arizaga. Pero si algo tenemos que criticar de la foto es el papel higiénico que aparece ahí y que aparentemente fue sacado del baño. Ya pues, Nicola, si vas a hacer méritos, hazlos bien. E invierte en un paquete de servilletas que te cuestan dos soles. Y Angie no se queda atrás, ya que colgó un videíto cantando una canción de Nicky Jam que habla del perdón. ¿A quién le canta la negrita? Así es, a Nicola Porchela. Es que yo sin mí, si tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esta no me gusta. Es que yo sin mí, si tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esta no me gusta. Es que yo sin mí, tú sin mí. Luego que salieran a la luz la grupi Lorena Um y el ex de Angie Arizaga, Daniel Tomita, contando detalles de la azarosa vida de esta pareja, ambos se mostraron distanciados. Pero para el reality no es negocio tenerlos separados, es por eso que están haciendo la camita para anunciar seguramente más adelante una reconciliación y así seguir con el cuento de que son pareja. También intentamos comunicarnos con la mejor amiga de Nicola, Patricia Redelius, para que nos cuente qué le parece que Angie y su amigo se reconcilien, pero apenas nos escuchó, colgó el teléfono y no nos contestó más. Hola Patricia, ¿cómo estás? Carlos Baldo, hola a todos. ¿Cómo estás? Armani o no, por lo que se puede ver hasta el momento, se avecina una reconciliación entre Angie y Nicola. Ya veremos si el público se la cree, por lo que a mí respecta, esto parece una historia más del narrador de cuentos.